Bienvenidos al parche 4.5 de contenido de Fortnite Battle Royale. Tenemos muchas cosas interesantes tanto dentro del juego datamineadas como fuera confirmadas por Epic Games. Le damos la bienvenida al surtido de armas a las pistolas duales confirmadas por la gente de Epic Games para el Battle Royale. También, como se sabía, este parche nos trae el modo de juego de tiempo limitado, parque de juegos. ¿Y en qué consiste este modo de juego? Muy sencillo. Tenemos una hora para hacer lo que queramos en el mapa de Fortnite Battle Royale. Sea construir, sea matar, sea bailar, lo que os apetezca lo podéis hacer en el mapa. Tenéis una hora. Solo podéis entrar con gente de vuestro escuadrón. Solo sois 4 jugadores, 2, 3 o 1. No podéis ser más. Eso quiere decir que el fuego amigo está activado y cada vez que nos maten reapareceremos de nuevo en la partida. Y Epic Games nos sigue sorprendiendo. Esta vez añadiendo una nueva característica a la hora de marcar en el mapa. Fuera del mapa vamos a poder ver un rayo de luz del color de la persona que marca para así tener mucho más claro a la hora de tener que realizar en alguna zona y que nadie se equivoque y se vaya a la otra punta sin querer. Esto es lo que Epic Games nos comenta sobre este parche. Pero ahora falta lo jugoso. Lo que hemos venido a ver todos. Las nuevas skins datamineadas desde los archivos del juego. Dentro, lo importante. Vamos a comenzar con una temática festiva y estas son las skins del 4 de julio, del día de la independencia de Estados Unidos. Y estos son tres recolores de skins que ya tenemos, pero con nuevas mochilas. Y estas son el oso rosa de San Valentín, Jonesy pero con el pelo marrón y el personaje asiático. Continuamos con otra nueva temática de skins y son de detectives. Todas traen mochila, vienen dos picos distintos y un ala delta. Increíble. Increíble. Seguimos con una pareja de superhéroes, esta vez un poco más mecánicos. Pero bueno, ambos traen mochila y el naranja trae su ala delta y su pico. El azul de momento no tiene nada más. Y para finalizar, la skin que más me gusta de este parche. Como sabéis, en cada temporada tenemos una skin que suplanta a otra del pase de batalla en la tienda. La dama roja, la vanguardia oscura y esta vez tenemos, no se sabe el nombre, pero es Omega en femenino. ¡Oh, Dios mío! Y es mejor que el Omega masculino porque trae su propia mochila y su propio ala delta. En mi opinión, me gusta mucho más el diseño de Omega, el masculino, pero me gusta más la mochila y la delta de esta skin, ya que la otra no tiene. Pero la pregunta no es esta. La pregunta es, ¿esta skin de Omega femenino tendrá cambios de estilo, al igual que tiene Carburo, Omega y El Visitante? Se verá. Se verá. Antes de ir con los emotes, han añadido cuatro nuevos objetos a skins ya dentro del juego. Tres mochilas y un pico. Atentos con el pico porque puede que vuelva una skin muy querida por la gente. Vale, os voy a poner dos skins en pantalla. Venturión y Ventura. Dos skins que se ayudaron hace bastante, pero tampoco tanto. Son recientemente. Y si os digo que Epic Games ha conseguido recrear el efecto de las capas, lo ha demostrado en la skin de Omen y le va a dar capas a estos dos superhéroes... ¿Cómo os quedáis? Pues ¡pum! Aquí tenéis las capas de Venturión y Ventura. Dos capas no son mismas. Tienen distintos patrones. Y están bastante guay. Ahora sí merece la pena comprarse esa skin. Por la mochila no, pero por todo el conjunto sí mola bastante. Y ¡guau! Epic Games lo está haciendo muy bien porque no sabía cómo hacer capas. Lo consiguieron y añadieron las capas. Así que, un punto para Gryffindor. No me quiero enrollar. Os lo voy a decir en una pequeña frase. El perro de batalla ha obtenido su mochila. Después de tanto, tanto tiempo que la comunidad lleva pidiendo esto, por fin consiguen darle su capa al perro de batalla. Ahora sí que quiero esta skin. Y mucho. Lo último que han añadido para una skin que ya está dentro del juego es este pico. Es un pico bastante sencillo, no es muy llamativo. Y está bastante bien. Lo que importa es para qué skin es este maldito pico. Este pico es para la skin de la dama roja. El caballero negro pero en rojo, como os he dicho antes cuando se explicaba lo de Omega femenino. Este pico es suyo. Lo que posiblemente quiere decir que esta skin va a volver a estar en la tienda. No lo confirmo, pero es muy probable. Porque si le van a meter un pico y lo van a poner solo, lo más normal sería que metieran el pack. Y sería, compras la skin y el pico. Oh, Dios mío. Esta skin, si sale, compráosla. Da igual que no tengáis dinero en Fortnite, que no queráis meteros. Compráos la skin porque es una skin muy, muy exclusiva. Y como siempre, finalizamos con los emotes. De izquierda a derecha, chispas, águila, dab infinito, kpop y dámelo todo. Ya sabéis que podéis comentar qué os parecen estas skins y cuál va a ser la que vais a comprar. Dejad vuestro me gusta para ver que os guste este tipo de vídeos. Y suscribíos para estar atentos a todas las novedades. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!